Entré a Vips como un bodeguero, acomodaba la mercancía que llegaba, tenía el control de todas las cosas que entraban y salían del restaurante. No les mentiré, era decepcionante que a pesar de tener cierto nivel de conocimiento en la cocina, tuviera que empezar desde abajo, ganaba muy poco dinero y solo comía una vez al día. Esa comida era la que me daban en el restaurante. Era triste que todos los días solo fuera el chico que les proporcionaba a los cocineros los ingredientes que requería, lavaba baños y lavaba pisos. Fueron meses duros, sin embargo todos los días trataba de aprender algo nuevo, pues en mi mentalidad me veía un futuro como un chef, alguien que cuando tuviera a su familia pudiera ser un proveedor. No me veía toda la vida como aquel que les daba la mercancía que querían a los cocineros. No me puedo quejar de la comida que nos daban, ya que a diferencia de Sanborn's, donde se manejaba un menú para todos, comida que a veces era muy vomitiva desde mi punto de vista, en Vips teníamos un menú especial, donde teníamos enchiladas, chilaquiles, ensaladas y sopas. Así que lo que más me motivaba en el trabajo era la hora de la comida, la cual aprovechaba para ver las cartas de menú. Observaba de esta manera los diferentes platillos que se servían ahí, esto con la finalidad de ir aprendiendo más sobre la cocina y poder escalar más rápido en la cadena alimenticia. Fue después de unos meses que por fin pedí un cambio, un aumento de puesto, pero el chef me dio un no por respuesta. La principal razón de todo esto fue porque era muy bueno lo que hacía, ya que de mí dependía que la mercancía estuviera en orden, que los alimentos no caducaran, y era una enorme responsabilidad tener todo limpio y en perfecto estado. Me había aplicado y me gustaba el trabajo, pero tenía que pagar renta, pasajes y comida, y el poco dinero que generaba se me iba en pasajes y renta. Era obvio que no podía renunciar al trabajo, ya que no tenía dónde ir y apenas encontraba una estabilidad en mi vida. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea, vender comida, postres o cualquier cosa comestible, pero tenía obstáculos frente a mí. El primero era que no tenía muebles, ni estufas para cocinar o refrigerador para guardar las cosas. De hecho, muchos de mis muebles eran hechos con cajas de cartón en donde venía la mercancía, desde cajas de cereal, cajas de leche e inclusive cajas de café. Lo único que tenía para improvisar era un horno de microondas, que tenía para calentar una que otra cosa y calentar agua para sopa maruchán. Sí, en ese tiempo consumía mucha. Así que fue la necesidad de no morirme de hambre que pensé en hacer algo sencillo y barato. 1. Gelatinas Pero no cualquier tipo de gelatina, una que llevaba un sello propio, con chocolate de calidad y acomodado de una manera hermosa. Lamento no tener fotos de mis primeros postres, pero les diré que estos me ayudaron a tener dinero en ocasiones muy difíciles para mí. Mi ingenio y necesidad me permitieron improvisar con mi horno de microondas y moldes especiales de gelatina. Primero calentaba el agua y después con grenetina y saborizantes artificiales preparaba mis deliciosas gelatinas. Como no tenía refrigerador, hacía esto en la noche y las sacaba al balcón donde toda la noche gracias al frío esas terminaban por cuajar sin problemas y ya al despertarme me las llevaba a vender. Un día después de esperar por fin una vacante de cocinero, el chef me volvió a decir que no. A pesar de que no había faltado o llegado tarde al trabajo desde mi estadía ahí, fue entonces cuando harto de toda esa mierda de esperar, acudí con un supervisor a comentarle mi situación. No les mentiré, me fue muy mal, pues debido a esto el que era mi chef recibió un súper regaño y como era de esperarse, las represalias no se hicieron esperar. Aún recuerdo ese día, fue un viernes, el más pesado para mí, pues llegaba mucha mercancía y tenía poco tiempo para acomodarla. Esto debido a que muchos alimentos eran congelados y debían estar a una temperatura ideal. El chef me llamó a piso de ventas, se encontraba cero y me dijo lo siguiente, has obtenido lo que querías, serás cocinero pero con rango B, o sea, de la tarde y con menos paga que los demás. Además, me dio una carta de menú y un recetario y me dijo que si en una semana no aprendía los platillos de toda la carta y los gramajes de cada uno, entonces me despidiría por ser alguien inútil. No hace falta explicar esta parte ya, ya que estas eran las consecuencias de acudir en ayuda de alguien más y de reportar las injusticias laborales que muchas veces se viven detrás de las cocinas. Por si fuera poco, ese mismo día era mi primer día de cocinero. Me la pasé desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente trabajando. Un día agotador y no sería el único día en el cual me tocarían jornadas laborales tan largas. Fue así como comencé a desvelarme en las noches para poder estudiar todo el recetario. Una libreta y una pluma me acompañaban toda la noche. Cuando acababa mi jornada laboral no descansaba, al contrario, así como cuando uno se prepara arduamente para un examen del que depende su futuro, así yo me ponía a estudiar meticulosamente cada ingrediente y el peso de cada uno, la posición y acomodo de los ingredientes y el tiempo en el que se tenía que preparar cada comida. Me mantenía despierto hasta las 6 de la mañana, hora a la que ya el restaurante estaba con movimiento. A esta hora yo me terminaba yendo a casa. Dormía unas pocas horas y de nuevo estaba en el trabajo. Así hasta que se cumplió la semana de prueba. Para sorpresa mía pude pasar todas las preguntas y pruebas de emplatado. Así fue como después de mucho esfuerzo obtuve por fin mi ascenso, pero sería más duro de lo que pensé. Todas las noches eran de estudio, pues siempre tenía la presión de que si en algo me equivocaba me echarían de ahí porque el chef seguía enojado conmigo. Fue así que después de un año estando con desveladas y poco descanso que terminé por colapsar. Aún lo recuerdo muy bien. Fue un martes el día de mi descanso que comencé a sentirme mal. En cuestión de horas estaba postrado en cama y sin poder moverme. Mi madre me llevó de urgencias y entonces me enfrentaría a una de las cosas más difíciles de mi vida. Podría ser el fin del hombre araña. En el primer día fue hospitalizado y se me comenzaron a hacer estudios de todo tipo. Solo se sabía que estaba empeorando con el pasar de las horas y que la medicina no hace efecto en mí. Día tras día mi condición empeoraba. Fue hasta que en una de esas visitas rutinarias mi madre se sentó a mi lado y con palabras apenas entendibles murmuró que yo estaba muriendo. Me sentía confundido por el medicamento. Confundido por no saber si despertaría el día siguiente y por no saber qué es lo que realmente pasaba. Perdía peso constantemente, no podía comer nada y el medicamento ya no hacía afecto en mí. Aquí, pequeños potescuchas, aquellos quienes están escuchando esa historia, déjenme decirles que esta fue una de las cosas más duras para mí y mi madre. Recibir una noticia como esta no es tan fácil. Yo ya tenía mi primer hija, una neda de tan solo ocho meses de edad y solo pensaba en que si ese era mi último día de vida, pues debía de despedirme de ella, principalmente de ella. Es difícil cuando se es padre y piensas en que tus hijos crecerán y que ya no estarás con ellos, no los verás crecer, no los verás jugar, no verás sus logros o fracasos y que no estarás ahí todo el tiempo como deberías. Por suerte, cuando todo parecía un triste final en la cama de un hospital, me recuperé asombrosamente. Tardé aproximadamente quince días para regresar al trabajo. Debo decirles y aclararles que en el trabajo solo me veían como un número más. Al chef realmente no le importó en lo absoluto mi estado. Cuando regresé me recibió con una mítica frase que hasta el día de hoy me sigue. Si no te moriste es porque tienes que trabajar más duro y ser mejor que yo. Estas palabras duras, aunque parezca ilógico, fueron motivadoras para mí, pues aunque no nos habíamos llevado del todo bien durante un año, por medio de mi esfuerzo, sacrificio y dedicación, me gané el respeto de una de las personas más difíciles con las que llegué a trabajar. De aquí todos los días era seguir la misma rutina, trabajar, desvelarme y ahora tomar medicamentos y vitaminas para seguir adelante. En las semanas siguientes pude encontrar el ritmo que había perdido por estar en la cama de un hospital por más de seis días, pero no fue nada fácil. Había perdido mucho peso y me costaba recordar los gramajes y preparación de algunas comidas. La enfermedad o esta bacteria no solo me había afectado físicamente, también de una manera psicológica. Aún así, recordé que tenía una segunda oportunidad de vida y que con esto estaba más motivado para seguir adelante. Y bueno, hasta aquí termina la segunda parte de confesiones de un cocinero. Bueno, anécdotas desde la cocina con Boyd. La tercera parte de esta aventura del hombre araña llegará para la próxima semana. Gracias por ver este video, suscribirte y dejar ese suculento like. Si no es por el momento se despide a su amigo y vecino el hombre araña recordándoles que las cosas son aunque no quieran que sea. Adiós. Se cuidan mucho. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del hombre araña.